Y la Iglesia Católica recuerda hoy a Santa Catalina de Siena, una mujer italiana que entregó su vida al servicio de la Iglesia. Con el corazón de Cristo en la mano, Santa Catalina de Siena es contemplada por sus fieles devotos en la Basílica del Rosario de Lima. La Santa fue una activa reformadora de la Orden de los Dominicos del siglo XIV. Ayudó a la reforma de la Orden, y esa reforma, gracias a Dios, toditos los conventos se unieron, de tal manera que no existen dominicos calzados y dominicos descalzos. Santa Catalina de Siena perteneció a la Orden Terciaria Dominica. Esta mística italiana, escritora y predicadora, recibió los estigmas invisibles rezando delante del crucifijo. Eran como puntitos de luz, una cosa así, no eran sangre o heridas que se le abrían en las manos y en los pies. Y esa es una de las características, y hay muchos cuadros que reflejan también ese modo en el que el Señor le regaló los estigmas. El Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia en 1970. Santa Catalina de Siena es muy popular en el mundo entero por su intensa vida espiritual. La presencia de Dios la llenaba del Espíritu Santo, y en donde sabía que su corazón estaba en el corazón de Jesús, y en donde sabía que su nada le hacía inmensa frente a los ojos de Dios. Sus restos reposan en la Iglesia de Santa María Sopra Minerva, en Roma, donde se la venera como patrona de la ciudad. Santa Catalina de Siena, ejemplo de humildad, obediencia y caridad, aún conquista a más fieles.